Hey que rollo mi raza, aquí les habla el rey del cupón nomás para saludarlos y mandarle un especial saludo a mi amiga Gabriela Vásquez que es una persona super especial o sea que no la conozco en persona pero es muy muy buena onda y también para saludar a Carlos Javier también que se ha portado muy buena gente esa persona les mando saludos a estos dos amigos del Facebook aunque no tengo el gusto de conocerlos personalmente pero me caen super bien muchas gracias, un saludo de aquí nomás enseñándoles que ya voy a empezar a trabajar que ya estoy aquí en mi trabajo nomás para enseñarles que estoy ganando dinero para mis próximas compras ahí los dejo, hasta luego, aquí se despide el rey del cupón eso me lo iba a decirle que soy DJ 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 mira ¡Suscríbete!